Tu cabello parece de terciopelo Violet, que valioso Este 14 de abril la plataforma Netflix presenta el arcometraje animado Violet Evergarden, la eternidad y la muñeca de recuerdos automáticos Será el hermano menor de Benedicto, o tal vez sea su hijo Este anime japonés narra la trama de Violet Evergarden, una chica que vivió como un arma y que hoy en día se gana la vida como escritora fantasma, cartera y maestra de vuelos modales La nueva encomienda de Violet la coloca en una academia para señoritas, en donde tendrá que instruir de manera personal a una chica poco refinada Soy Taylor, me llamo Taylor Bartlett Este film estuvo bajo la dirección de Aruka Fujita y la producción de Kyoto Animation